El día de hoy vamos a ponernos al corriente, vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de informarles sobre la situación de las estancias infantiles. Si ponemos en contexto este tema, debe de decirse que ha generado bastante polémica. Se llegó a mencionar de manera reiterada como campaña que estábamos cancelando lo de las estancias infantiles. Y así se quedó en el imaginario colectivo de que se cancelaban las estancias infantiles, cosa que no es cierto, pero una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad, eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler. Lo que se planteó desde el principio es que todo el apoyo del gobierno se iba a personalizar, se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios. Entonces, porque era mucho el abuso y la corrupción, se usaba a la gente y sobre todo a la gente humilde. Supuestamente se destinaban recursos para apoyar a la gente y ese dinero, esos apoyos no llegaban, se quedaban en el camino o cuando llegaban se entregaba poco porque había moche, había piquete de ojo. Entonces, se decidió que todo el apoyo del gobierno se entregue de manera directa, sin intermediarios, eran organizaciones que recibían muchísimo dinero y los dirigentes de esas organizaciones se quedaban con una buena cantidad de ese dinero. Ahora se está avanzando para que el adulto mayor, la persona con discapacidad, el joven que recibe una beca, el que está como aprendiz obtenga su apoyo con una tarjeta. Por eso se hizo un censo general. Y aprovecho para seguir informando sobre este tema con la idea de que los que no han sido censados, lo planteen y busquen a quienes hacen este trabajo y se movilicen con ese propósito, que lo censen porque pueden haber adultos mayores que no estén recibiendo la pensión, porque no están en el censo. En este caso de los adultos mayores tenemos una meta de ocho millones y se están atendiendo cerca de siete millones, es decir, falta un millón de adultos mayores que podrían ser beneficiados, pero que no han sido censados o no se les ha encontrado o no tenemos la manera de identificarlos. Cuando se decidió que los adultos mayores pensionados del Issste y del Seguro también recibieran el apoyo, se solicitó al Issste y al Seguro los padrones que utilizan para pagar las pensiones y tuvimos un porcentaje de esos padrones con nombres o direcciones incompletas, un porcentaje menor. Pero ahí está todavía sin que se aclare y no podemos dispersar recursos si no estamos convencidos de que existen las personas para no caer en errores, en simulación. Entonces, todo esto lo digo para que los que no han sido censados no son atendidos, que sepan que existen los programas y que todos debemos también ayudar, los que podamos hacerlo, que un adulto mayor no pueda estarse movilizando tanto, pero sus familiares que ayuden. Yo estoy hablando en todos los actos de que el gobierno que se heredó es como un elefante reumático, es un cuerpo de avance lento que lo tenemos que empujar entre todos para que camine, porque no estaba hecho para beneficiar a la gente, sino estaba hecho para facilitar el saqueo en beneficio de una minoría, para hacer negocios, business, era como el puerquito, era espoliar al gobierno con la idea de que ¿qué te va a importar a ti estar defendiendo al gobierno o estar defendiendo el presupuesto si no es dinero tuyo?, esa mentalidad que prevaleció durante mucho tiempo. Entonces, ahora se requiere de la participación de todos para que las cosas se hagan bien y se beneficie a la gente que lo necesita y que todos ayudemos con este propósito. Bueno, ya se están entregando de manera directa apoyos a más de 13 millones de personas, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, becarios, campesinos que están recibiendo sus apoyos de manera directa, pero pensamos que van a pasar de 20 millones los beneficiarios y llevamos hasta ahora, repito, más de 13 millones. Entonces, todo esto lo planteo porque es el contexto para entender lo de las estancias infantiles. Era un programa en donde una persona, dos, mujer o hombre, organizaban en sus domicilios, en algún sitio, dar atención a niños de madres trabajadoras, ese fue el concepto original, para que los niños quedaran en resguardo de maestras o de estas personas encargadas de las estancias infantiles. No se trata de instituciones o de instalaciones hechas con ese propósito, sino lugares adaptados, un poco guardadas, un poco guardadas las proporciones y no quiero que se malinterprete, la subrogación que se llevó a cabo durante mucho tiempo en el Seguro Social de las guarderías con la idea de privatizar. La función del Seguro, y así suele suceder o así pasaba, se subrogaba, entonces ya no atendía de manera directa el Seguro Social la estancia o la guardería, sino daba el dinero para que una asociación civil se hiciera cargo de dar el servicio. A ver, eso fue lo del ABC, entonces nosotros no compartimos ese punto de vista, esa concepción, porque no sólo es el manejo del dinero o las irregularidades que puedan haber en el manejo del dinero, sino la seguridad, imagínense miles de sitios donde están los niños, quién supervisa, cómo garantizamos el cuidado de los niños, la corresponsabilidad que tenemos. Entonces, por eso se decidió, como en otros programas, lo hicimos también en las becas que se entregaban del Prospera y lo mismo, encontramos que habían listados, y eso está pendiente porque se los vamos a presentar también, y no existían las familias o se decía que les daban una cantidad y en realidad recibían mucho menos, porque era dinero la mayor parte entregado en efectivo. Entonces, todo esto es lo que se está corrigiendo. En el caso de las estancias se hizo un censo, porque hubo protestas y ya tenemos los resultados de qué es lo que hay en realidad, cuántos padres de familia y cuántos niños, independientemente del diagnóstico, estamos asumiendo el compromiso de entregar los apoyos, pero de manera directa, a las madres y a los padres de familia. Si ellos deciden, por su voluntad, entregar esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles, nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero tiene que ser por decisión de ellos. Es voluntaria, porque también hay que aclarar, no todas ni todos los que estaban manejando este programa lo hacían mal, no se puede generalizar. Había personas que sí actuaban de manera correcta, con integridad, por eso también hay algunas molestias, pero tenemos que corregir y no podemos hacer excepciones, nos llevaría muchísimo más tiempo. Además, consideramos que debe de cambiar el método, que tiene que ser entrega directa en todo. Esto me lo han recomendado mucho la misma gente, me dicen no nos dé el apoyo a través del gobierno, no sólo no nos dé el apoyo a través de las organizaciones sociales, civiles, no nos los dé a través del gobierno, que no pase por las oficinas del gobierno. Eso es lo que me plantean. Entregue el apoyo de manera directa a la gente, y eso es lo que estamos haciendo, de la tesorería de la federación al beneficiario. No sólo es no entregarle a la organización campesina o a la organización de la sociedad civil o a la fundación, el apoyo para que ellos lo entreguen, la gente no quiere que pase por las oficinas de gobierno, por las secretarías, por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales, porque tienen la idea y hay pruebas de que así ha sucedido, de que no llega el apoyo completo o no llega. Esto lo vemos, por ejemplo, en el programa de apoyo a comunidades mineras. Se logró que una parte de los derechos cobrados por la explotación minera llegaran a las comunidades comunidades donde se lleva a cabo la extracción del mineral y donde se necesita por los defectos de la explotación minera, inclusive daños o falta de arreglo de caminos, falta de agua. Y estamos hablando de hace cinco años que se aprobó esa ley y si se hace una auditoría técnico-administrativa, lo que ha bajado a las comunidades ha sido muy poco, porque se ha quedado en las instancias gubernamentales y ha sido desviado para otras actividades, ha sido transferido el recurso. Entonces, ya no queremos eso, queremos que el apoyo sea lo más personalizado que se pueda. Vamos a explicarles, vamos a informarles cuál fue el resultado del censo que se hizo. Les estoy pidiendo a María Luisa Albores, a Ariana Montiel, que es la secretaria de Bienestar y la subsecretaria encargada de este programa y de otros, estoy pidiendo que toda esta información la envíe al Instituto de Transparencia, toda la información, para que de acuerdo a los procedimientos legales se pueda entregar a quien la solicite, es decir, a padres de familia, a los interesados en lo de las estancias infantiles, a los diputados, a los senadores, a todo el pueblo que se transparente por completo. Entonces, por favor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Quisiera comentarle seis puntos y después le voy a dar la palabra a la compañera Ariadna Montiel, subsecretaria, y que tiene a su cargo este programa. Primero, comentarles que, como dijo nuestro presidente, lo que intentamos hacer es en los programas que ya se tenían antes, como Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, es buscar y tratar de poner orden. A mí sí me gustaría comentarles que el programa de estancias infantiles lo que nos encontramos fue que el mecanismo para la supervisión del cuidado de los niños lo hace DIF, el mecanismo del cuidado en el sentido del espacio y que tuviera los requerimientos para que las niñas y los niños estuvieran bien lo hacía Protección Civil del municipio, porque se veía como un establecimiento comercial. Y en el caso de lo que era Cedesol era quien otorgaba el recurso directamente a las encargadas o responsables de estancia por niño cuidado en esa estancia. Entonces, había tres elementos. ¿Por qué? Lo comento, porque en el caso de la Secretaría de Cedesol, aunque hubiera una supervisión y hubiera irregularidades, jamás se le permitía que pudiera cerrar o cancelar determinada estancia. ¿Qué tratamos nosotros ahora al recibir este programa? Pues poner orden en un sentido de quién es la responsabilidad del cuidado de las niñas y de los niños. Sí me gustaría aclarar seis puntos y después ya pasamos a la parte estadística de lo que nos encontramos en el censo y esa validación del censo. La primera es comentarles que el Programa de Apoyo para Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadores busca el cuidado infantil. Se cambia el nombre, pero lo que estamos buscando es el cuidado de la primera infancia. Dos, vamos a apoyar a todas las niñas y niños que se encuentren validados en el padrón, a todas las vamos a apoyar. Tres. Y en el caso del apoyo, si me gustaría comentarlo, se está planteando el apoyo de 800 pesos mensuales en entregas bimensuales, eso nos da mil 600 pesos. Sí me gustaría aclarar que el caso enero, febrero, marzo, abril correspondería a tres mil 200 pesos que se les va a estar ya entregando a quienes son responsables de la niña o niño, madre o padre. Esa dispersión se empieza mañana, mañana 4 de abril, ya en los diferentes lugares de la República. Y en el caso de niños con alguna discapacidad, el monto es de tres mil 600 bimensual. Entonces, sería siete mil 200 la entrega que correspondería enero, febrero, marzo, abril. No dejaremos sin apoyo a ningún niño que lo necesite y que esté dentro de la validación. Comentarles que los cambios en el programa no implican el cierre de estancias infantiles. Podrán seguir funcionando siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen la seguridad de infantes, porque no nos corresponde a nosotros, como aclaró nuestro presidente. O sea, en un sentido, a nosotros como programa el cierre o el funcionamiento de una estancia no nos implica a nosotros, lo que nosotros haremos es que le llegue el recurso a la madre o al padre para que esa niña y ese niño tengan los cuidados. No se excluirá a ningún niño en caso de que haya fallado el proceso de validación. O sea, si hay un padrón y de repente alguien nos está viendo y por alguna cuestión no fue validado, se puede validar, es un proceso, no está cerrado. Habrá un periodo para que las madres o padres de familia soliciten el acceso a los apoyos y podrán hacerlo en las delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar. Y seis, los apoyos ya van a ser entregados de manera directa, porque esos son de los cambios. Ya lo explicó el presidente, como es los cambios para todos los programas y sobre todo los programas integrales de bienestar, donde su objetivo es que llegue de manera directa a quienes están dentro del programa. Y doy paso y la palabra a la compañera Ariadna. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues vamos a explicar la metodología del censo. Esto, como ya explicó el presidente, en general todos los programas tienen que ser verificados antes de que pasemos a la entrega de los recursos, porque ha sido una constante que nos hemos encontrado inconsistencias, por lo cual, aunque hemos invertido tiempo en esto, decir que este es el motivo del retraso, hacer una validación física en las viviendas a través de los servidores de la nación, a quien les agradecemos mucho el esfuerzo que realizan todos los días. Sí, avanzamos la lámina. Gracias. Aquí tenemos el dato. En el mes de diciembre del 2018 tuvimos un padrón de 313 mil madres y padres tutores, de 329 mil niñas y niños. Para el mes de enero 16 mil madres ya tendrían acceso al programa, inclusive como estaba en antaño, porque el programa sólo abarca hasta niños con cuatro años cumplidos, de tal manera que 19 mil niños para enero ya no serían beneficiarios del programa bajo ningún esquema. Entonces, bajo el padrón de enero de 2019 estamos hablando de 296 mil madres de familia y 310 mil niños, porque hay madres de familia que tienen dos niños que estaban dentro del programa. En el recorrido que se hizo casa por casa pudimos incorporar al programa 203 mil mamás y 213 mil niños. El resto, que son 93 mil, poco más de 93 mil madres de familia y padres, representa 97 mil niños que no localizamos. Y hay un catálogo de motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados al padrón, principalmente porque los domicilios son inexistentes, las personas no son localizadas en el domicilio que está registrado. Es decir, 93 mil madres de familia no pudieron ser verificadas. Algunas son de cambio de domicilio en la misma colonia y al enterarse que estaba haciéndose el censo se pudo recuperar la incorporación de ellas y de los niños y las niñas también a este padrón. Y 874 madres de familia no aceptaron el programa, que representa el punto 3 por ciento. Decir que de estos 203 mil padres, madres o tutores, todos han aceptado por escrito con su firma que el modelo que se les está planteando del programa es correcto y lo aceptan. Ya tenemos la aceptación, insisto, con firma autógrafa de cada una de las cédulas que se les presentó para validar sus datos, que sean correctos, sus domicilios y demás, para poder pasar al proceso de bancarización y entregarles una tarjeta para que, como todos los programas del gobierno de México, pueda hacerse a través de este mecanismo y no haya nadie en la intermediación de la entrega del apoyo. Como ya lo explicó la secretaria, ha habido inconsistencias. Aquí colocamos en esta lámina los puntos que encontramos con mayor consistencia, o sea, se presentaron de manera permanente domicilios inconsistentes, calles que no corresponden a las colonias, esto pasó en los 32 estados, este mecanismo de que las calles no corresponden a las colonias pasó en los 32 estados y es la gran parte de los 93 mil registros que no están localizados. Registros de personas en un municipio con datos de otro estado, personas que no viven en los domicilios registrados, titulares con registros de hijos en estados diferentes. Encontramos algunas madres que tienen registrado un hijo en Michoacán y otro en Zacatecas, o sea, una inconsistencia ilógica. Niñas y niños que no asisten a la estancia, que nunca asistieron o que dejaron de asistir antes de diciembre del 2018. Estancias sin funcionamiento desde el 2018, cuando se les preguntaba si acudían a determinada estancia, referían que esas estancias no existían ya desde el 2018. Y cambios de domicilio no reportados. Tratamos de hacer un esfuerzo en campo de localizar a las que hubieran tenido un cambio de domicilio en la misma zona, pero algunas refieren que hace algunos meses o años ya no viven en ese lugar. De tal manera que ese es, digamos, de manera general el contexto que encontramos en el censo, como ya lo indicó el presidente, vamos a mandar la información bajo el marco legal de protección de datos, sobre todo de los niños y las niñas, a los órganos de transparencia para que esta información esté a disposición de quien guste consultarlo. Tenemos todas y cada una de las cédulas, insisto, con la firma autógrafa de los padres de familia, que nos va a permitir pasar al tema del pago. ¿Sí damos adelante? Gracias. Bueno, en conclusión lo que vamos a hacer, ya cómo va a arrancar el programa, insistir, que son 203 mil madres y padres de familia, que a ellos se les entregará este apoyo. Niños, 210 mil, que tendrán un apoyo de mil 600 pesos bimestrales, niñas y niños con discapacidad, casi encontramos a la totalidad de los que estaban registrados, son arriba de tres mil, tres mil 372, tendrán un apoyo de tres mil 600 pesos bimestrales y los niños beneficiados serán 213 mil. De tal manera que para este cuatrimestre, digamos, porque vamos a pagar los dos bimestres juntos, son 666.7 millones de pesos que se entregarán por única vez con una orden de pago a través de Telecom y a la vez vamos a entregar las tarjetas para que los siguientes pagos podamos tener ya el proceso de bancarización, pero debido al retraso que hicimos ya sacar la orden de pago, van a recibir su apoyo de manera inmediata y haremos durante este mes la bancarización, de tal manera que ya en el siguiente bimestre puedan cobrar a través de la tarjeta. Este es el informe. Pues esto es lo que queríamos informarles. Como complemento, porque es interesante el tema, decirles que se ejercieron el año pasado alrededor de tres mil millones en este programa, ahora nosotros calculamos que se van a ejercer dos mil. Esto implica un ahorro, aun cuando supuestamente se entregaba más de los 800 pesos, se entregaban 900, aparentemente. De todas formas estamos hablando de un ahorro considerable, que es para ayudar a más gente necesitada y evitar la corrupción, que no haya corrupción ni arriba ni abajo. Entonces, todo esto genera molestias, a veces por la desinformación se piensa que estamos dejando de apoyar a quien lo necesita. En realidad este gobierno, como nunca se ha visto en la historia, está destinando recursos en favor de la gente humilde, de la gente pobre y lo podemos demostrar. Pero no queremos la corrupción, no queremos que continúe lo mismo. Políticamente se manejó este asunto hasta por personas que en el anterior gobierno recibieron dinero así para apoyar causas, para apoyar a migrantes y el dinero no le llegó a los migrantes, y eso nunca se ha aclarado. Entonces, aunque haya protestas, además, lo he dicho muchas veces, lo creo, es una convicción, oposición, tiene que haber críticas, tiene que haber discrepancia, tiene que haber oposición al gobierno, porque eso es consustancial a la democracia. Pero si no tienen razón, nosotros vamos a estar poniendo al descubierto todo, no nos vamos a quedar callados, vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y bienvenida la crítica, bienvenido el cuestionamiento, siempre. Vamos a ser respetuosos, pero tenemos el derecho de aclarar, o sea, de argumentar del por qué hacemos todas las cosas de una forma o de otra. Entonces, toda la información que se requiera está disponible. Lo mismo para el caso de otros programas, aplica también para este. Si hay madres que no fueron censadas, que faltan de censar, está abierto el programa, pero el porcentaje no encontrado es considerable. Y esto se repite en todos los programas que se aplicaban anteriormente, los programas de la llamada Secretaría de Desarrollo Social, que está pendiente, que les vamos a presentar igual el reporte de lo que se encontró y de lo que se ejercía y no llegaba a los beneficiarios. Muy bien, pues eso es básicamente. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Le quiero hacer una pregunta, es un tema de obvio interés general que tiene muchas aristas muy delicadas. Pido una disculpa, yo sé que esta pregunta la tenía que hacer una mujer, pero ya me toca a mí. Le quiero hablar sobre las denuncias del movimiento MeToo. Pese a que la mayoría de las denuncias formales no son atendidas, pues en México hay niveles muy altos de impunidad y pese a que señalar a un abusador supone un riesgo para la víctima, muchas voces les estimaron las acusaciones anónimas y ahora se están culpando a las denunciantes por la muerte de Armando Vega Gil, el músico que se suicidó hace unos días. ¿Qué puede hacer el gobierno federal para atender las legítimas denuncias y sobre todo para generar confianza en el sistema y que las mujeres puedan acudir a las instituciones que corresponden para obtener justicia? Gracias. Pues es un tema que debe de atenderse. Yo considero que esto puede corresponder y se debe estar haciendo, pero debe de darse más atención en el Instituto de las Mujeres, qué bien que lo planteas, porque sí es un tema que se está debatiendo sobre cómo actuar, cómo evitar, cómo prevenir y cómo también salvaguardar la dignidad de las personas, tanto de el que acusa como el acusado. Eso se puede ver, es un buen tema a tratar, sea lo que estás planteando. Es delicado, pero no podemos ocultar nada, hay que ventilar todo. A ver, ustedes dos. Buenos días, Óscar López de la Fundación Thomson Reuters. El retiro de recursos federales a asociaciones civiles ha dejado muchas organizaciones que trabajan con el tema de VIH sin los fondos adecuados para brindar servicios de detección y prevención. Al mismo tiempo, el cambio de la manera en hacer licitaciones de medicamentos ha dejado un desabasto de medicinas para tratar esta enfermedad. En una época cuando la tasa de esta enfermedad está creciendo en el país, ¿qué hará el gobierno para asegurar que las poblaciones más vulnerables, los pobres, las mujeres transgénero, los hombres gays, entre otros, tengan acceso a las medidas de prevención y tratamiento que podrán salvar sus vidas? Gracias. Todo el apoyo para quienes necesiten medicamentos no se trata de dejarlos sin protección, al contrario, es atenderlos mejor y que no falten los medicamentos. Hay que buscar la forma, estoy seguro que ya lo está haciendo la Secretaría de Salud. Lo que queremos es acabar con la corrupción en general, porque ese es el cáncer que destruye a México. Les explicaba la vez pasada que se compran cuatro mil millones de dólares de medicamentos, tres. Una sola empresa vendió al gobierno mil 300 millones de dólares el año pasado, tres empresas, el 60 por ciento de todos los medicamentos. Y, en efecto, no hay medicamentos en centros de salud, en hospitales, con todo ese gasto. Entonces, ahora se están haciendo compras consolidadas y está participando la ONU para que sean compras transparentes y que no haya corrupción, porque es un crimen robarse el dinero de los medicamentos. Entonces, eso es lo que ya no queremos que suceda, pero no dejar de atender a quienes lo necesitan. Ya lo acabo de decir y lo repito, este gobierno tiene como misión fundamental atender a los desposeídos, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los humillados, a los marginados. Lo he dicho muchas veces, lo repito ahora, vamos a atender a todos, a escuchar a todos, a respetar a todos. Esto es muy importante, respetar a los adversarios, respetar el derecho a disentir. Pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, para ayudar más, ¿por qué se produjo esta desigualdad monstruosa? En donde unos cuantos lo tienen todo y millones carecen hasta de lo más indispensable, pocos tienen mucho y muchos tienen poco, casi nada. ¿Por qué? Por la corrupción. Aquí no aplica del todo de que hay una clase, la burguesía, que se queda con las ganancias por la explotación de la clase trabajadora, lo que se conoce como teoría marxista, de que se va acumulando el capital por la explotación, que se lleva a cabo por parte de una clase en contra del proletariado. No es del todo cierto en el caso de México o no aplica de manera estricta esta teoría que estudiamos cuando estábamos en la preparatoria o en la universidad, sobre todo en ciencias sociales. En México la desigualdad se ha producido fundamentalmente por la corrupción, por el saqueo, por la utilización del gobierno para beneficio de una minoría rapaz a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, lo que ya no queremos es eso, no queremos un gobierno convertido en un comité al servicio de una banda de malhechores, de rufianes, de maleantes, de malandrines. Ya no queremos eso. Entonces, cuesta trabajo la aplicación de esta nueva política después de tantos años, sobre todo después de 36 años del modelo neoliberal, es cosa, repito, de ver qué significa privatizar. Búsquenlo en el diccionario, es convertir lo público en privado, pues en eso consistió la política en 36 años. Entonces, ya eso no aplica. Entonces, lleva trabajo, lleva tiempo, causa molestias, hay protestas, hay resistencia, pero va la transformación, pero de ninguna manera es para perjudicar a quien lo necesita, a un enfermo, a un agente humilde, a un necesitado. Al contrario, es para ellos, es para aminorar la monstruosa desigualdad que existe, es llevar a la práctica lo que decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia, que hay igualdad. Para eso es que estamos acabando con la corrupción, ese es el propósito y tiene muchísimos beneficios. No hace falta más que eso, acabar con la corrupción y se logra el renacimiento de México. ¿Por qué rinde el presupuesto? Pues aquí lo vemos en este programa, pero en otros. Todos, imagínense lo que hicieron de entregar, por ejemplo, los contratos para los gasoductos, que eso me trae molesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!